En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de los Padres y Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación de ellos, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como lo ordena la ley del Señor. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre, Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel, será signo de contradicción y a ti mismo con espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años que, casada en su juventud, había vivido siete años con su marido. Desde entonces había permanecido deuda y tenía ochenta y cuatro años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. La presentación del niño Jesús en el templo para cumplir con la ley de Moisés, aquel rito que realizan la Virgen y San José con el pequeño, es también un signo de nuestra propia consagración a Dios. En este día en que veneramos a la Candelaria, quisiéramos también nosotros presentarnos delante de Dios y consagrar lo mejor de nosotros. Quisiéramos llenarnos de gozo, como Ana y el anciano Simeón, de poder contemplar aquel que hemos esperado desde siempre y que está ahí presente en el pequeño que es consagrado el Altísimo. Quisiéramos poder ser, como Simeón y Ana digo, testigos privilegiados y profetas que transmiten a todo el resto las maravillas del Señor. Quisiéramos finalmente aprovechar esta fiesta tan de devoción popular para renovar nuestro amor a Jesús y a María, particularmente en tantos santuarios donde se la venera en esta fiesta. A Jesús, por María, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.